¿Quién empieza primero? Si sale cara, empiezo yo. Es mía. Entonces empiezo yo. ¡Buen, ven, pero jodrán! ¡Esto no es baseball! Por favor, sin chan, empiezo a practicar, hombre. ¡Yo sé, hazme tonto! ¡Qué pena, con lo bien que me salía! ¿No es que no te das cuenta de qué pasará si mientes? Ay, menos mal que no me ha tocado mi ser representante. ¿Cómo perdamos? Voy a meteros a los dos a jugar a papás y a mamás todos los días hasta que cumplamos 20 años. ¡Uy, hasta los 20! ¿No es que no te das cuenta? Con ese valor no vas a conseguir nada. ¡Pero qué te den otro! A mí me gusta este y yo he pensado una manera de usarlo. ¡Anda, ¿y qué manera has pensado? En el momento del impacto, la bola se está haciendo con el cincel. ¡Ah! ¡Ah! En el golpe hay que ser cortés. Yo solo sé cortar con tijeras. No sé cómo se corta el gol. ¡Con el callo! ¿Vosotros qué estáis haciendo con sin chan? Por favor, os lo ruego no haráis enfadar a Harry. ¿Por lo que más queráis que todo lo enfade? Es verdad, si conseguís que se enfade, se amará una buena, en serio. ¿Se amará una buena? ¡Ah! ¡Sí! ¡Perfecto! Este es el episodio de ayer de otro héroe. ¡Sí! ¡Fue súper chulo! ¿Has visto, nene? ¡Mira! ¡No se están intentando no estar así chan! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Hola! ¡Yo también! ¡Eh! La técnica no soy, era muy chula. Pero a mí lo que más me gusta es cuando hace el ultradayo, ¿a que sí? ¡Eh! ¡Cuánto! 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 ¡Qué le has dado! ¡Bueno, pues otra vez! ¡O se puede apuntar! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Eso no es algo bueno! ¡Videos fritos! ¡Así no va ninguna parte! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!